Con miedo y angustia viven los vecinos de la colonia Chinameca en Guadalupe ante la ola de robos que se ha registrado en las últimas semanas. Los habitantes se reunieron en el cruce de las calles privadas Cuauhtémoc y Jalapa, donde relataron para las cámaras de telediario que a cualquier hora del día han sido presas del delincuente que aparentemente ya tienen ubicado. Esta persona pues trae una cachucha, trae una cachucha, trae tapabocas, trae ropa holgada, trae pantalón camuflajeado y tenis. Él anduvo en el lapso de que nosotros checamos el video, él anduvo alrededor de 20 minutos en mi casa, adentro, con nosotros dormidos. ¿Qué nos echarían? No sé, porque no lo sentimos. Sí se llevó el dinero de una cartera, se llevó un celular porque accesó hasta la recámara de arriba. Ese sí traía una lamparita, metió el dedo y abrió por dentro y abrió la puerta. La otra puerta, la principal, ya no la pudo abrir. Entonces se fijó para todos lados, se subió la escalera, se subió a mediación y pues yo creo que oiría algún ruidillo. Y ahora más se bajó y se fue. La mayor parte de las personas que habitan la colonia son personas de la tercera edad, por lo que corren un grave peligro. Pero de ese momento a la fecha ya no durmes a gusto, porque percibes, o sea, tienes el temor. O sea, ¿con qué confianza voy a andar en mi casa? ¿Con qué confianza me voy a salir a un mandado? Sí, de pasar. Mira, ahí este se quejó. Como ahorita que si estoy saliendo me están viendo y el rato pata, 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 pata. Y ya se acabó el quejoso, pienso, ¿verdad? Y ya está uno con miedo. Entonces ahí las cosas, digo, ojalá que se resolviera, que los agarraran. Pese a que han llamado a la policía municipal cuando se registran robos, no han logrado capturarlo. Y al intentar poner las denuncias correspondientes ante la fiscalía, de manera física virtual, le señalan que el sistema se encuentra saturado. Me mandaron a poder la denuncia al CODE, fuimos, fue una pérdida de tiempo, porque fui desde la una de la tarde hasta las seis de la tarde que llegué a mi casa. Salieron todos de trabajar ahí en el CODE, nos dejaron para que hiciéramos la denuncia virtual y empezó a fallar el internet también. Cansados de la problemática que viven, exigieron a las autoridades municipales aumentar los rondines policiales y a la fiscalía agilizar los procesos para que se haga justicia. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario Miranda Arias.